Emmm... ...Karmalan No, ese no. Por alguna extraña razón ese ya está tomado Jejejejejeje Emmm... ¿Qué te parece? No se me ocurre, ¿no? Qué cabecita, ¿eh? Vale, ¿qué piensa? Sirius... ¿Qué puedo decir? Me puedo decir Bienvenidos al nuevo episodio De esta serie ¡No, no, no! Es como tenía que ser Pega, Lesslie Sí, yo le pego. Dale, Espera... ¡Ponte el skull! Listo podemos matar? si te puso fino me dicen no escucho que están bajando más cosas vamos a explotar aquí arriba subo por aquí que es raro que tú no te haya muerto con eso macho para mí que le dio el tic justo al creeper ah por cierto ya estamos grabando te dije no mientras esté pensando un nombre para la serie jimmy y la mouse invéntate algo como huijeta ah pues la la mino queda bastante mal no la más no 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 mouse mana mana macho que no me vayan a censurar el vídeo por esa tontería una vez no sé si te conté yo simplemente estaba emitiendo un directo y por tararear una canción que era de una propaganda muy conocida me cerraron en directo verdad que si ahorita yo empiezo a cantar una canción muy bien conocida si si por ahí te lo censuran no pero sabes cuál es el tema que se ve que le habré pegado justo los tonos yo qué sé y sabes que es lo más feo que yo el día anterior hice un directo pero con la oreja de Van Gogh de fondo sabes si no me censuraron ese la cual era se puede decir el nombre de la canción no no sé de la oreja de Van Gogh me gusta escuchar no sé cuáles son los los hombres de las canciones ni nada ¿dónde andas Luis? ¿dónde estamos perdiendo? estoy buscando a ver si encontramos algo interesante un nuevo bioma, una aldea ostras brincale como que le brinque ¿dónde estás? yo te iba a apujar fíjate que si hay algo que no sea hierro fíjate si hay hierro, oro o diamante vente, vente, baja, baja mira que hay esqueletos y zombies eh si, pero salen todas las cuevas ahí wey vale, yo sigo buscando la aldea, tú vente, baja, baja wey no me va a pasar igual que ahorita wey no me voy a morir y quien sea donde no me van a quedar las cuevasas wey vale, tírate, avísame si te pasa algo y te hago TP ehhh es que hay unos zombies aquí wey tírate no me voy a tirar en lava wey si no hay agua como que no hay, como que no hay agua esta, pero, no me, ves es que aquí te no me puedo tirar a ver, tírate wey mira, hacemos mas fácil macho no 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 no, no come fie ta ya, tírate wey, aquí está bien perdón, ah wey busquemos una aldea macho te vas a matar wey te vas a matar wey wey, por que estas tienes la armadura completa ustedes es el que tienes que bajar wey wey, yo si deja de tizarme que aunque tenga armadura eso duele cabrón para que vayas mas rápido wey ah si el nombre de la serie wey voy a ir pensándote igual dime voy a ir pensándote igual el en Discovery Channel wey no, no me voy a hacer censurar l pido falta que empしくle una bebedacola muy importante ya wey osea, si dices cualquier nombre de cualquier compañero no pasa nada wey no se impone su contenido cómo, S bast说 osea sabéis la cantidad videos hoy que me censuraron por DH una marca x x No te lo debían de censurar, güey. O sea, lo que te deben de... Si dices... Bueno, si pones un fragmento de... Sí, que me paguen, ¿no? Pero... No te pagan, güey. Si no te pagan, güey. Ojalá te pagaron. Ojalá. Ya andas pobre, güey. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Acá hay un cerdo. Atízate al cerdo. ¿Y dónde está, güey? Atrás tuyo. ¿Lo encontraste? Entonces, ¿cuál nombre le quieres poner tú? ¿Qué pedo? ¿Ah? ¿Qué nombre le quieres poner tú? Algo con Minecraft, así puedo usar clickbait. Clickbait, sí. Dos tipos probando la 1.14. Vamos a decir 1.14 y no 1.14.2 porque queda demasiado... ¡Eh, lana! Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Bueno, te matas las ovejas. Yo voy a por las vagas. Bueno, si está lleno de esto. ¡Oh, mi ser! Ya nos corramos, güey. Menos mal, macho. Yo te di mi último muslito, ¿sabes? No, no, no. Eh, como es el... A ver si no se me ocurre nada. Algo que cambie con Crash. Nada, con Crash nada. Está estudiando. Tampoco... Tampoco tiene que ser algo muy... muy usado, ¿sabes? Ponen las reinas del Minecraft. Corredores de Minecraft, ¿sabes? ¡Mainwright, ya se marchó las tortillas! Joder. Hola, señora Crash. Ya. Vale. ¿Dónde es? Ahí está. Ahorita voy por las tortillas. O sea... Joder. Joder. Vale, a ver. Eh... Poli... ¿Cómo se dice rey en inglés? King. Se pone... Poli... King. O sea, no sé cómo se diga... De más. ¿Cómo? Poli... O sea, que se diga... ¿Sabes? Que se diga de dos kings o... O sea, queens o algo así. Queens es reinas. Sí, sí, sí. Está dando una explicación. A ver, también. ¡Duro, duro! Sí, pero si no, nos quedaría... Two kings y Minecraft. No, mira. Poli, queens... Bueno, como se digan... Raiden del inglés. Poli, queens... Para los raíes de Minecraft. Siguiente. El cunadero está dentro de este fondo. Joder, macho. Mejor que se mutea, ¿sabes? Ey, a eso quedarme sordo. Un creeper, ¿ah? Entonces que te parece el nombre asi o que? Si Kingscraft, me lo pongo eh? Si pues por eso te lo estoy diciendo wey Usé toda mi imaginación para nada wey Se mato, me pregunto todo el nombre a mi No wey, osea yo te estoy poniendo una opinión wey Me estas preguntando mi opinión Si wey, pero tu me estas diciendo que llega la... Como se llama? Como se iba a llamar? Vamos corre, mira hay vaca por allá Hay vaca por allá Pero aqui hay una grieta wey Brincale wey Si tienes esta armadura wey No hay nada ahí abajo Oh wey quiero que explorar cuequitas A una grieta te tienes que tirar solo si ves oro o diamante A esta altura de la serie porque si no nos vamos a matar Wey ya me los dos episodios tampoco se Porque asi no tenemos hierro wey Y todo ese que tienes la armadura de hierro No, Dios No Aguantale wey Sabes que estoy buscando? Primero esas cañas de azúcar Segundo un lugar donde meternos porque ya veo que nos van a... Che tengo para dormir por cierto Wey Agarra eso agarra eso Eh... Puede ser... Puede ser la mitad del episodio solo verdad? Si si no tengo problema Eh wey Reventado, haz TTP rapido TTP 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 Mis cosas wey Wey mis cosas? Allá atrás allá atrás donde hay luz La ve la luz Pero ven wey ven Wey no tengo nada Ven Corre corre Ufff Che esta no me parece nada buena idea Wey como se te ocurre pasar por desierto wey cuando es en noche Si Si me atizan eh Me muero TTP 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 wey wey no se metete en un lugar TTP Ahora me meto y TTP Dale creo que encontré un lugar TTP me wey No puedo Ah wey Vale Me va a estar entendido del cerebro que tienes tipo de tortillo Ahorita vengo rápido Vale tranquilo Vale Vale Chicos Nos hemos quedado solos eh Vamos a encontrar un lugar para dormir Mira este Este me viene de perlas La araña no No me pegue Gracias No me pegue Que Que gran araña macho, que ayuda me ha dado, ostras Bueno, hay que ser valientes en la vida Vale, vamos a ver si el arquero... Eso, muy bien Vale, que se maten estos dos El que sobreviva le damos el último paso, eh Eso, que se mate con él, que se mate el mismo Ahí está, otro más, dale, duro Duro, 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 duro Ahí está, otro más Otro más Che, la araña no hizo nada, eh Toma, otro más Otro más Che, que hizo un chiste, ¿no? Vale, otro No me lo creo Che, está duro este, eh Ahí está Le iba a dar un espadazo y ya veía que me matabas Vale, comemos Y vamos a hacernos una mesa de crafteo y vamos a dormir, chicos Porque si no Esta noche no la paso, además Jimmy se fue del servidor Tengo todo completamente fácil Pues bueno, lo que les estábamos diciendo al principio de la serie Lo que vamos a hacer es, eh, Jimmy y yo vamos a dejar los días jueves y domingo, o sea, el siguiente domingo abierto el servidor Para todos los que quieran entrar Vamos a grabar nosotros primero la serie Y después se va a quedar uno de nosotros dos como administrador Y vamos a dejar que la gente juegue y grabe dentro del servidor Cosas a tener en cuenta, no es un servidor con mucha memoria Así que... Va a durar... Para poca gente, o sea, que los primeros 10 que entren van a poder jugar Es que tampoco creo que entre mucha gente más, ¿no? Pero... Eh... Tengan en cuenta que va a haber cola Para cuando quieran entrar Eh... No sé si... Puedo ponerlo para más personas Pero traten de entrar Si van a entrar en grupos de gente Eh... Si tienen algún amigo conocido Ahí... Traten de no ser para darse mucho necesidad Porque si no, lo van a petar Porque no es lo mismo que dos personas vayan corriendo en direcciones distintas Que lo hagan 10 personas, ¿vale? Sé que aguanta 6, 7 personas corriendo en direcciones distintas Eso lo tengo bien en cuenta Generando terreno Pero tampoco para poner el TNT y petar el servidor, ¿vale? Si no... Si el servidor tiene captcha y puntos de guardado distintos Si pasa algo, tiene 8 puntos de guardado a lo largo de la serie Aunque no he visto otra vez puntos de guardado Se tienen que suceder cada 10 minutos Pero a veces ocurre un bug Que se pierden las cosas Así que si no ven el punto de guardado desde 10 minutos Si no ven el punto de guardado después de 10 minutos ¿Cómo sabe de eso? Eh... Tienen que llamar a un administrador Y decirle la mouse Eh... O el Neutrón Lo que está pasando es esto Y queremos desolucionarlo a la brevedad También, cositas que les tengo que decir Eh... Si entran a jugar por favor no molesten a los que están grabando Eso sí, da muy por saco si uno está grabando Que entre gente que no conoce a molestar Si Jimmy no vuelve dentro de la serie Eh... Tratare de hacer las cosas Y... Terminar el episodio No se que fue a buscar Dejo tortillas Yo no se que son tor... Yo pensé que era un poquito ¿Sabes? Vale, lo que estoy buscando yo ahora es Una aldea, dungeon, cueva o lo que sea Para poder tener un plus Para poder terminar y empezar a hacer bien Lo que voy a tratar de hacer yo en esta serie Es... Obviamente completar los logros de Minecraft Pasármelo al dragón Saben que eso se hace bastante rápido Si... Quieres Pero como en esta última versión de Minecraft La 1.14.2 También... Eh... Se iba a decir Esta serie se va a jugar en 1.14.2 No se va a jugar en otras versiones Ni vamos a cambiar las versiones más nuevas de Minecraft Le petirlo de lo que debe Vale Si veo que tal... Eh... Si... Dura mucho la serie Tal vez si Saque el mapa y lo ponga en versiones más actuales de Minecraft Por aquí es por donde vine Miren una calabaza Como me llevo las calabazas Voy a tratar de hacer Todas las cosas que se hacen en un Minecraft básico Pero con el plus que tiene en la serie de la mouse Ay que bonito Y quedo bien eh Bien para hacerle propaganda a la serie Yo ahora lo que estoy buscando es Un pueblo Dungeon Eh... Pirámide creo que eso ya lo dije Si Seguro Debería haberlo dicho como 6 o 7 veces Saben En esta versión los calamares no dan... Va... Si creo que dan tinta Pero se puede sacar también de unas flores negras que se encuentran en el end Y no es tan importante que encuentre tinta ahora Vale, vamos a tratar Voy a tratar de hacer O vamos a tratar de hacer lo de los mapas El... El coso de mapas Y vamos a tratar de hacer mapas de todo el mundo ¿Vale? Me da un por saco que sea casi todo bosque mágico Y escucho un bicho que no quiero... No quiero... Ah, pasa mucho en este servidor eh Que... Que sea casi todo bosque mágico Tampoco vamos a saber cuanto va a haber de despejar todo Vamos a tomarnos este día y el que viene para grabar Nosotros vamos a ver de grabar esta serie todos los días Pero el servidor lo dejaremos abierto solo jueves y domingo Nosotros cuando nos plazca pero invitaremos gente solo esos días ¿Vale? También para ver que no hayan hecho demasiada tanguele o no hayan destruido nada en el mundo Veremos si hay que hacer algún backup Y expulsaremos a los que habrá que expulsar Obviamente ¿Saben? Porque yo ya me veo que vamos a abrir el servidor y en el primer día hacen bola del mundo y no tengo ganas de eso ¿Vale? Así que los que toquen algo del servidor o se manden una cagada muy fuerte Están advertidos de que los vamos a sacar a la primera ¿Vale? Primero porque yo no tengo ganas de soportar a alguien que venga simplemente a liarla ¿Vale? Porque ya tocan muchas veces de pasar lo mismo y esas cosas y ya no está el horno para pollos ¿Vale? Está bien que con alguien inexperto en Minecraft Por ahí o en este tipo de situaciones lo puedan hacer pero yo ya como que estoy curtido en guerra Y esta también es la última... me cacho en 10 Ahora nos vemos Vale chicos parece que Jimmy volvió Eso lo vas a cortar ¿Verdad? ¿Qué cosa? Acabo de empezar a grabar otra vez ¿Qué cosa? ¿Ahorita, ahorita, ahorita? ¿Ahorita qué? Vale Ah es que este medio hora sin decir nada ¿Qué pasa? Nada señora No, no me está diciendo nada a mí ¿Yo te estoy trabajando o...? Ah no te está diciendo nada a ti, vale, te estamos grabando eh Te digo una cosa Jimmy, ¿Vos viste lo de las reuniones que te dije antes de empezar a grabar? Sí, pero pon los tornos por favor Con decirte que me siguió la reunión hasta ahora aquí O sea, vino literalmente la reunión a mi casa, se pararon un ratito y se fueron Ok No, porque tenían que resolver algo conmigo y se vinieron hasta acá Che Jimmy, voy a hacer por lo menos un bunker ¿Vale? ¿Para qué wey? Para... 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 Sí, pero para pasar las noches porque se generan muchos enemigos y... Si buscamos un lugar para vivir ya... Eh, no... Ahí está... Es que... A mí me gusta buscar el lugar donde voy a vivir bien ¿Sabes? Y si no... Y una huevicasa por lo menos Una huevicasa pues ya que... ¿Y si acampamos afuera? Sí, sí, sí Vale, espera que hago una... Ente... Espera que hago una hoguera ¿Sabes que creo que la... La tontería esta la hicieron... Solo para eso, ¿No? Mejor... Mejor... Mejor hago la hoguera y la pongo al lado de esa, ¿No? Creo que se muteó Creo, ¿Eh? Vale, vamos a... Sacar, hacemos una hoguerita rápido Más que nada para marcar el punto donde estamos Después veremos... Como la hacemos La hoguera, si más no recuerdo, era con palos Y... Ostras... Y... 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 Jimmy ¿A qué te sales? ¿Qué? ¿Y si yo no me salí? ¿Tú te saliste? Bueno... Chicos, Skype, ¿Eh? Por eso la gente se está pasando discos Eh... Tenemos una hoguera, Jimmy Me quema la hoguera, ¿Eh? Tomar por culo Se está... Se está yendo... El internet a tomar por salgo, ¿Vale? Vamos a poner antorchas por aquí Miren, 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 ¿Eh? Jimmy Neutrón Neutrón me va a matar un arquero macho Por... No... 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 Ay... No... No... Es que no le puedo dar click, joder... No, tampoco puedo saltar... Ostras... Vale... Pégale tú, Jimmy, por el amor de... No... Jimmy... Jimmy... Me ha hecho que me acabas de bloquear la pantalla... Joder... Ah, pues avisa... Me estaba... Me estaba tizando... No es que... Ostras... Ahí está aquí... No te escucho bien... Vale... Ahora no me escuché bien... Eh... Porque ya... Me voy a comer la manzana de oro, ¿Eh? A ver, a ver... a ver, a ver, a ver, a ver... No, 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 no le des a un Enderman, ¿eh? No le des, no le des. Si no te vende, si yo me muero, ¿eh? No, espera, 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 vamos a solucionar la cabeza a un Enderman. Porque el Enderman no puede pegarle por abajo de... ¡Ah! ¡No te he venido aquí, te he venido! Viste, dije, macho. Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, a ti no, huevo. ¡No, no te ve! ¡Salte, sal, sal! Sal que me estás salargeteando a mí. Voy a hacerte peto, voy a hacerte peto. No, 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 no. Eh, mía, mía, mía. Ven, vamos a hacer una minicasa al lado de la oveja. Mi, 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 ¿cómo es mi pico? Mi madera, por favor. Vente para acá y te lo doy. Vente. ¿Tienes cama? Sí, sí, sí. Pon la cama, pon la cama. Ah, no, aquí, me quitaste mi... No, suelta, déjame. Dale, 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 dale al zombie, dale. Eso. ¿Tienes madera? Sí, ahora, ahora te hago una cama. Digo, madera, eh, dale. Ah, ¿qué pedo? ¿Me quemo? Sí, para encima de la antorcha, Mike. No te enseñaron tu papi que pararse encima de fuego hace daño. Dale, duerme. Dale, duerme. Dale, duerme. No, pero duerme, cabrón. Tienes un zombie atrás, duerme. ¿Sigues grabando? Sí, sigo grabando desde hace rato. Chico, para que sepan que esto que está haciendo le sale natural a él, eh. Pon la comida aquí. Eh, dame mis cosas, eh. ¿Qué cosas? Mi pico de hierro. Espera. Perdón. Toma. Pico de hierro. Hacha. Armadura para caballo que la vas a necesitar. Ah, es la toma de armadura tú. ¿Qué quiero de armadura? Voy a hacer... Voy a hacer un arco, ¿vale? Sí. Voy a usar la end del PD. No, no la use, no la use. Que capaz no tenemos más hasta el final de la serie, quién sabe. Ahí está derecho, eh. Te estoy echando todo a la basura. ¿Te imaginas la desgracia? Sí. ¿Tiene flint? Eh, ¿qué? Flint. ¿Tienes? No sé qué es eso. ¿Tampoco tienes el inventario lleno, güey? No, pero digo, si tienes pernal, si tengo el inventario lleno. ¿Algún problema? No digo, porque ya no agarras nada, güey. Eh, pues pon aquí en el horno, güey, algo, ¿no? Aquí estoy cocinando, pido. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a buscar una aldea. Quédate aquí, cocina, y después viene, ¿vale? No. Pero quédate aquí, huevón, y deja de pegarme, que me muero. Pero usaste un cofre, ¿no? Déjame algunas cosas. Espera que reviso cuánto vamos de grabación. Vale. Voy a hacer un cofre. 5 minutos más. ¿Y qué? ¿Tú no puedes? ¿Te da miedo hacer un cofre o qué? No, güey. Te digo que me des madera y no me das. No hay nada. Toma. Dejo aquí todo lo que no me sirva, ¿vale? No, no, no. Perdón. No te gastes la Lender Pen Vale, y quédate aquí No te muevas, ¿eh? ¿Para qué quita las camas? ¿Cómo para qué quito las camas? ¿La habías dejado? Si te morías, ya llegaste Oh, mira una llama gris ¿Quién se sorprende por una llama? A ver macho A ver, yo siempre he jugado en 1.7.10 Todo lo de las nuevas versiones a mi me impacta ¿Cómo se llamaba el horno? Ya encontré, ya encontré Ah, no sé Alto horno, ¿no? Si es para alto horno Si, es para minerales Y el otro es... Smoker Es ahumador ¿Alguna vez ahumaste algo? ¿En la vida real o...? En la vida real Nah, yo soy pobre Pero ¿cómo...? No tiene nada que ver eso, macho Sí, güey, tiene algo que ver, güey No, no tiene nada que ver Si eres pobre, no tienes ahumador, güey ¿Cómo que no tienes ahumador? No, güey No, no, ahumar, ahumar Digo... poner algo abajo de humo y cocinar ¿Nunca lo hiciste? Ah, sí Aquí en Argentina se hace bajotear Aquí en Argentina Tú pones madera con carbón en el suelo, haces un agujero Pones una rejilla Y tapas el agujero Y ahí se ahuman las cosas ¿Todo en tu país comen gusanos? No No, no, pero lo digo porque en Argentina Se hace eso y se hace... La res entera se la mata, se la mete en un pozo Con carbón y fuego abajo Y se lo tapa y se hace ahumada toda la vaca entera Tarda un día, un día y medio, ¿sabes? Sale jugosa... Digo jugosa, no, sale tierna Como ella sola Eh, qué pedo, ah Y a los argentinos se nos conoce por comernos todo lo de la vaca, ¿sabes? Uy, si fuera, o sea, a India Te echarían algo luego de ahí, ¿eh? Ni te aceptan ahí, ¿eh? Los argentinos y los Opus no nos llevamos bien Eh... Eh... No tengo madera toda, me la quitaste Perdón Sí, me acabo de dar cuenta que tengo un inventario, ¿sabes? Es lo que te estoy diciendo Te estoy diciendo darme madera, pero no me... ¿Y tala, hijo? ¿Tienes árboles alrededor o no? ¡Ahí tengo tres! Y esto me acabaron Listo, tala Por cierto, ¿qué estás haciendo si necesitas madera? Estoy haciendo... Un mohador Estaba haciendo los dos hornos super especiales Encontré caballos Más ovejas Este lugar no está mal para hacerse la casa, ¿eh? Eh... Yo me estoy haciendo aquí una casita Ay, yo ya la cago, ¿sabes? Ay, yo ya la cago, ¿sabes? Y la vida Pero tenemos... A ver, tenemos que hacernosla cerca de un pueblo ahora, ¿sabes? ¿A quién? ¿A quién me obligan? Pues... Para pasarte las misiones del nuevo Minecraft Las misiones a mí no me importa Proteger una aldea ¡Holy shit! Casarse con un aldeano que pienses que es mujer Estás otro amado, ¿no? Descubrir que tus hijos son de un zombi cercano No... Ese tipo de cosas Un negro Bueno... ¿No viste esa visión de la rosa de Guanajupe? ¿Cómo? No, no tienes... No, creo que ya no tienes verdad Vale... El tema... No... Eh... No sé... Había... Había un chiste, decía... Viene... Viene... Viene el hijo a su... Con su madre El hijo de 30 años Y le dice Mamá, mamá No sabes lo que me pasó Te vengo a preguntar a ti Porque... Estoy seguro que tú debes de saber Deja de pegarme, macho Que me voy a morir Tú debes de saber de esas cosas Me salió... Mi hijo me salió negro Y la madre se le quedó desmedida Y le dice el hijo Pero mi mujer ya me acabó Lo era malentendido Vengo a preguntarte a ti Dice que ella... Estuvo tomando mucho colaco Jajaja En el embarazo Jajaja Y por eso le sale alegro ¿Puede ser, madre? Y la madre le responde Jajaja Y si, hijo, puede ser Jajaja Yo tomaba mucha leche de cabra Y mira los cuerpos que te salieron Jajaja Jajaja Que realidad, mamá Jajaja Jajaja Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De... Kingscraft, ¿no? Pues ya estoy acá Eh Vale Kingscraft, ¿no? King... Kingcraft Algo así No sé cómo se dice Ryan en inglés Así que nada Un besazo, un saludo, hasta la próxima Chao, chao Saludos para acá Saludos para mi mamá Saludos para mi mamá Jajaja Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao